hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de tierra amarga después de que se esparce la noticia de la bomba que fue colocada en el carro de metmec sin duda atulcair piensa que fue su hermano el que lo hizo pero bajar confiesa que él no lo hizo no sabe realmente qué fue lo que sucedió ni por qué colocaron esta bomba allí pero que él no tiene nada que ver realmente bajarle asegura a su hermano que no sabe quién habrá podido colocar esta bomba saben que metmec tiene demasiados enemigos no tanto aquí en kukurova sino en el líbano y en otras partes de turquía lo que podemos ver es que por su parte metmec estaba muy tranquilo después de lo que le sucedió su ley ya muy asustada le dice a metmec que teme mucho por su vida pero lo que vemos es que metmec asegura que él estará bien su ley ya le confiesa el miedo que tiene por sus hijos también que corran peligro este asegura que mientras que ellos estén a su lado estarán bien y a salvo adulta y recibe la visita de metmec metmec tampoco sabe quién fue que colocó esta bomba le asegura a dulcair que tiene muchos enemigos podría haber sido cualquiera el que le colocó la bomba por su parte lo que podemos ver es que sin duda alguna bajar preocupado algunos señalan que podría haber hecho el esto colac fue quien colocó la bomba pues recibe uno de los hombres que fue el que colocó la bomba en el carro de metmec y le dice que cómo es posible que la haya accionado antes de que él estuviera dentro del carro le asegura este hombre que vio cuando metmec agarró y abrió la puerta del vehículo pero también después éste se devolvió porque olvidó las llaves así que ya fue tarde porque ya tenían la bomba preparada para accionarla por su parte colac muy molesto su plan era terminar con la vida de metmec termina golpeando a este hombre podemos ver que las elecciones en la mansión yaman se llevan a cabo por su parte gafur y rashid están debatiéndose este puesto como capataz de la mansión yaman vemos que ya se lleva a cabo la votación entre los trabajadores sólo esperan que ella llegue para poder hacer el conteo legal de las votaciones vemos que después de que todos están allí empiezan a escudriñar toda la información que habían colocado dentro de una caja a la cual vemos que por su parte recibe la gran noticia de que realmente habían 42 votos para rashid pero había más para gafur quiere decir que gafur terminó siendo el capataz de la mansión yaman colac envía a uno de sus hombres para que vaya a la casa de betul a buscarla pero vemos que sermín dice que ella se siente mal después de que betul asegura que no saldrá a recibirlo mientras que podemos ver la felicidad de gafur al poder haber ganado estas elecciones mientras tanto vemos que después todos lo felicitan por lo que ha hecho ha hecho un gran trabajo su ley ya se encuentra dentro de la casa hablando con el frío le dice a los frío que se siente mal los frío nota que realmente su ley ya se encuentra bastante decaída le pregunta cuál es la razón su ley ya asegura que realmente la razón por la que se encuentra de esta forma es debido a la tranquilidad que tiene después del ataque pregunta que a qué hombre le podrían colocar una bomba en su carro porque podría haber sido por su parte el fíger le dice su ley ya que realmente también sospecha mucho tiempo de metmed pues aún no le han podido conocer a la familia su ley ya dice que no conoce a sus padres ni sabe si tiene hermanos por su parte vemos que por su ley ya dice que realmente se siente preocupada por la situación mientras tanto que esto sucede lo que podemos ver es que se comunica a la mansión llamada fícre necesita hablar con su tía luz fíger pero lo que podemos ver es que su ley ya le trata de hablar pero fícre intenta ignorarla mientras que esto sucede vemos que a la casa de betul llega un cartero que trae una notificación para betul betul cuando abre la notificación lo que podemos ver es que allí está escrito de que su ley ya la demanda por todos los cargos que ya anteriormente le había mencionado por robo por fraude y por muchas otras cosas más betul se enoja y va directamente a la mansión llamar a reclamarle a su ley ya su ley ya le dice que se sorprende eso que está allí es exactamente lo que ella hizo pero betul enloquece y empieza a decirle a su ley ya que ella la matará que realmente puede darse cuenta que la asesinará por lo que le ha hecho le dice que la eso la deshonra pero su ley ya le dice que al parecer tiene que refrescarle la memoria de lo que ella hizo primero sin duda alguna betul está fuera de control después de lo que ha ocasionado ella misma mientras que vemos que por su parte metmet se encuentra en nancara éste se encuentra reunido nuevamente con aquella mujer a la cual es misteriosa y que al parecer le da directrices a metmet por su parte betul después de enterarse de la denuncia que le había puesto su ley ya y que se tiene que enfrentar a un juicio necesita un aliado y al parecer ya su aliado no podría ser cabir lo que vemos es que ésta va directamente donde colac que sabe que colac se muere por ella y accede rápidamente a sus encantos le dice a colac que quiere venir allí a pedirle una disculpa debido a que la última vez que se vieron al parecer ella fue muy grosera colac acepta las disculpas de betul y dice que ellos dos deberían de comenzar desde cero al parecer betul va a aprovecharse de lo que siente colac por ella para poder con esto llevar a cabo una venganza en contra de su ley ya mientras que por su parte lo que podemos ver es que gafur empieza a dar órdenes como el nuevo capataz de la mansión llamán a todos los trabajadores pero sin duda alguna tiene una piedra en su zapato y este es rashid quien no termina de aceptar la derrota y quiere molestar el trabajo de gafur gafur llega a la cocina y al parecer la prima de rashid ya ahora no apoya a su primo sino que ahora está a favor del nuevo capataz de la mansión llamán por lo que lo trata de manera bastante comedida y respetuosa algo que le gusta mucho a gafur pero por su parte rashid está decidido a que no aceptará de que gafur haga un buen trabajo como capataz de la mansión llamán por lo que podemos ver que está muy molesto sin duda alguna lo que vemos es que para lutfiger llegan las buenas noticias y estas noticias son referidas a que ella ha ganado para el consejo de kukurova lo que podemos ver es que esto hace muy feliz a su ley ya y la felicita rashid se lanza desde el techo para culpar a gafur debido a que dice que él lo envió a hacer un trabajo forzoso como cambiar las tejas de los establos así que por su parte colocó en riesgo la vida de un trabajador su ley ya lo regaña pero gafur se da cuenta que realmente rashid hizo todo esto por venganza a lo que éste le dice que le va a enseñar una gran lección abdulca y recibe a un comprador el cual viene muy molesto debido a que éste le vendió un vehículo que no funciona abdulca y lo engañó y lo estafó pero termina golpeando a este hombre debido a que este hombre pide que le devuelvan su dinero fikre nuevamente se comunica a la mansión yaman para felicitar a su tía lutfiger por el gran logro que hizo esta lo quiere invitar a comer y lo que vemos es que lutfiger dice que tendrá una comida especial a la cual le gustaría que él acompañara así que vemos que por su parte fikre dice que irá a acompañar a su tía pero en el camino se consigue aquel hombre que abdulca ir estafó con el vehículo el cual le cuenta lo que ha pasado con abdulca ir y cómo lo estafó quitándoles sus últimos ahorros para poder comprarse este vehículo algo que hace enojar muchísimo a fikre así con esto finalizamos adiós